A ver esto Escuchá el crunch Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto ¿Cómo andan chinis? Les traigo un platito para este verano Que no la van a poder creer Spring rolls, rollitos primavera Pero de los de papel de arroz Los fresquitos Vamos a empezar con el pepino, vamos a ir al medio Si, le voy a guardar la puntita Este es un plato muy de verano Es super fresquito, liviano Yo le voy a poner langostinos, ustedes le pueden poner La proteína que les guste Tofu si quieren, si no le quieren poner nada de carne O le pueden poner pollo Pueden combinar proteínas también Al pepino le vamos a sacar con una cuchara La parte del centro, descartamos las semillas Y lo que vamos a hacer es cortarlo En medias rodajitas finitas Este es el groso Este plato después ustedes Le van a poder agregar los vegetales que ustedes quieran Pueden ir variando, yo se los muestro de la manera Que me gusta hacerlo a mi El pepino, ¿por qué primero? Porque ahora lo vamos a masajear con un poquito de sal Para que se deshidraten y queden blanditos y crocantes Al tener mucha agua Si los deshidratamos van a tomar mucho mejor las salsas Y los sabores Lo pasamos a un bolsito Y le agregamos un poquito de sal No mucho Mezclamos bien La idea es dejarlo más o menos 10, 15 minutos 20 también Queda, está bueno Y van a ir largando agua Lo siguiente La cenahoria La cenahoria La parte de abajo Primero dele un cortecito Por ahí un poquito más también Para que no se les patine Y lo que vamos a hacer Es cortarlo en fetitas finitas Lo que queremos es conseguir julianas bien finas Entonces lo primero que hacemos Es cortarlo en fetas bien finitas Estoy pifiándole, ahí está Una vez que tiene las fetitas bien finitas Lo acostamos De esta manera Y ahí le damos Bien finito En julianitas Fíjense que quedan bien finitos Hay una parte que va a quedar Como lo corté medio chanfleado Hay una parte que queda más cortita No pasa nada Miren como queda Queda bien finita Así va a ayudar a una cocción más rápida Y además queda mucho más cómodo Para comerlo en el roll Yo te lo tengo que decir ¿Eh? Yo te lo tengo que decir Yo te lo tengo que decir No, yo te lo tengo que decir ¿Qué? Buena camisa, ¿eh? ¿Viste lo que es? De Bolivia Sí, fui a buscar pilchitas en Bolivia Para estar canchero para ustedes Chinis Ahí va Metemos la zanahoria Y por último Los langostinos Ahora lo que vamos a hacer Es marinarlo un poco Un poquito de sal Un poquito de azúcar Un poquito de pimienta Yo le digo pimienta blanca Porque pica más Me gusta como Como golpea El sabor de la pimienta Ayuda a eliminar Un poquito el gusto fuerte Por ahí de los langostinos También Un chorrito De ginebra Pueden usar Vino blanco Vino de arroz Nosotros lo que vamos a hacer Con los langostinos Es blanquearlos un poquito La idea es que Tengan sabor los langostinos Antes de hacer el roll Pero lo vamos solamente a hervir Por dos minutitos Más o menos Entonces queremos que Ya por dentro Haya absorbido el sabor Los langostinos Después le vamos a poner Salsa y demás Pero la idea es que El roll te lo puedas comer Sin la salsa si querés Listo Lo marinamos Lo dejamos un ratito Tomando sabor Ahora Si no lo quieren hacer Con langostinos Háganlo con pollo Háganlo con cerdo Háganlo con carne Y si quieren hacerlo con tofu O tofu El prensado O marinado Queda muy bueno Si no Tofu frito También le queda buenísimo Bueno Ya tenemos todo cortadito Ahora toca hacer la parte De la cocción Vamos a calentar agua Si Una vez que está hirviendo Metemos la zanahoria Le vamos a dar un poquito De cocción Porque queremos que esté Crujiente Pero cocido a la vez En este tamaño Más o menos Va a llevar un minuto Lo abrimos bien Tengamos a mano Agua fría Para cortarle la cocción Si tienen hielo Para ponerle Mejor Pero lo ideal es que El agua esté bien fría Más o menos Cuando ya haya pasado Un minuto 50 segundos Metemos los brotes de soja Porque los brotes de soja Van a entrar y salir Entonces ya cuando La zanahoria está lista Metemos los brotes de soja Y sacamos todos juntos Ponemos los brotes a mano Bueno ya más o menos Cuando pasó el minutito Van a ver que se pone Más naranja brillante La zanahoria Mandamos los brotes de soja Mezclamos un poquito Nada más Para que tome un poquito De calor Son literal 5 segundos Y sacamos Me voy a ayudar Con los palitos Por eso siempre Tiene que estar palitos A mano ¿Vieron el video De los palitos ya? ¿Ya aprendieron A usar los palitos? Si no Se los dejamos acá Clau Bueno Dejamos que caiga Un poquito el agua Al agua fría Agua fría Listo Vamos a aprovechar La misma agua Y vamos a hacer Los langostinos también Vamos adentro Depende del tamaño También Pero más o menos Dos minutos Hay un par de zanahoria Así brotes que quedaran Dando vuelta por ahí Pero no pasa nada Después al roll Van a ir todos juntos Lo blanqueamos Para darle una cocción Al langostino Se los queremos Es un plato Que lo vamos a servir frío Pero tenemos que cocinar Las cosas La zanahoria La queremos al punto justo Los brotes de soja Al punto justo también Los brotes los pueden comer crudos Si quieren Y lo pueden poner así Me parece que si tienen Un poquito de cocción No tienen ese gustito Amarguito y fuerte Entonces queda mucho mejor Y los langostinos Lo que vamos a hacer Es cortarle la cocción Y después Lo pueden tener fríos En la heladera Y lo pueden tener todo listo Como para armarlo En el momento En el que van a Hacer los rolls Ahí va Bueno Ya más o menos listo Vamos a ir sacándolos Yo voy a ir sacando Los chiquitos primero Los pongo en agua fría A ver como son más grandes Entonces los voy a dejar Un ratito más Que solo va a ser El tiempo que tardo En sacarlos Si están todos Más o menos igual Los sacan todos Al mismo tiempo Con un colador Ahí va Uno más me queda Apagamos el fuego Y descartamos Bueno Ya tuvimos todo blanqueado Lo colé Le saqué todo el agua Lo mismo el pepino Ahora ¿no? ¿Vieron que queda mucha agüita? Bueno Descartamos el agua Y me digo que se le va a ir Bastante la sal también Con el agua Igual van a quedar Miedo saladitos Por eso ya no los vamos A condimentar más Lo que sí vamos a condimentar Es los brotes de soja Y la zanahoria ¿Qué le vamos a poner? Azúcar Un poquito de vinagre Un poquito de sal Chiquitín de pimienta Y un poquito De ajinomotón No le tienen que poner demasiado Con un poquito Ya alcanza Si le ponen mucho Primero le va a quedar mal Segundo Va a tener un gusto Muy metálico Que no está bueno Y le vamos a agregar Un chorrito De aceite de sésame Elixir Elixir ¿El cuál como vos? El elixir Mezclamos bien La idea es que Los rolls Lo comamos con una salsa ¿No? Que todos los ingredientes Ya tengan sabor Eso hace la diferencia Ahí va A ver cómo está Lujer Agüillo Le voy a poner un chiquitín Más de sal Amas Ahí va Listo Después de los langostinos Ya estaban condimentados Obviamente pierden mucho el sabor Por eso los condimento Bien cargaditos Porque después Nada Cuando los servís Pierden un montón Y lo que vamos a hacer Dan un tajito Para cortarlo en medio Así ¿Sí? Quedan mitades La idea es que Queden finitos Para meterlos adentro del roll Cuando corten los langostinos Tengan cuidado Siempre los dedos Sí, así No pongan los dedos así Si le pifieron al langostino Se van a cortar todos los dedos No es la idea Siempre tienen que intentar Que el cuchillo No tenga nada atrás Porque si pierden un poquito El control O se les va Le va a arrancar los dedos Háganlo despacio Con cuidado Ahí va Bueno, tenemos todo listo Tenemos un poquito de cilantro Ramitas ¿Sí? Con hojitas Tenemos el pepino Deshidratado Tenemos los langostinos Cortados al medio Y nuestra zanahoria Y brote de soja Ya marinados Necesitamos un bowl Con agua El bowl con agua Tiene que estar Tiene que ser lo suficientemente Grande Me vendría mejor Que sea más grande Pero bueno No tengo más grande Lo tengo todo ocupado Y el papel de arroz Papel de arroz Lo pueden conseguir En dietéticas O en el barrio chino Viene tipo Cartoncito ¿No? Lo que tienen que hacer Es hidratarlo Apenas un toque Lo que hacen Es girarlo Y hacer que se moje Todo Y lo sacan Esto todavía Sigue duro Pero se va a ir ablandando A medida que lo van enrollando Con el tiempo Ya se va ablandando Vamos a agarrar Primero Una ramita O dos ramitas De cilantro Vamos a poner así Es medio transparente Entonces queremos que se vean Las cosas lindas Vamos a agarrar un poquito De zanahoria Y brote de soja Dejen Un poquito De ambos lados Porque después Lo vamos a cerrar Para adentro Vamos a ir con el pepino Primero Ahí va Y por último Los langostinos Que queremos que Queden a la vista Ahí va Una vez que estamos Tapamos el medio Metemos los costados Y enrollamos Miren que lindo queda El cilantro por un lado Un poquito del pepino Y los langostinos Vamos a hacer otro Lo mismo Papel de arroz adentro Pero está medio roto Así que ahí va Una vez que está mojado Voy a dejar el lado roto De este lado Así cuando lo envuelvo Ya lo pierdo Y vamos a ir Con un poquito de cilantro Zanahoria y brotes Pepino Langostinos Y enrollamos Al medio Cerramos los costados Lo voy a cortar al medio Y lo voy a presentar paradito Para que quede macheto Bueno Así Ya podría ir a la mesa Y se lo podrían comer Quedan riquísimos Porque ya condimentamos todo Entonces está todo super power Pero con una salsita Queda mucho macheto Y nosotros Queremos hacerlo Bien chini Así que lo que vamos a hacer Es armar una salsita bien copada Con una que todavía Creo que no la usamos ¿No? No, no la usamos La salsa hoisin La salsa hoisin Usa la salsa de mariscos Si quieren no le pongan esta Van a ponerle el resto De las cosas que le voy a poner La pueden cambiar Por una salsa de hongos Para hacerlo vegetariano Yo les voy a mostrar Como hacerla Ustedes la pueden cambiar Es parecido a una salsa De ostras Más o menos Pero es un toque más dulce Y tiene un sabor medio distinto Entonces vamos a agregarle Una cucharadita Generosa De salsa hoisin Tres cucharaditas de azúcar Que no va a quedar muy dulce Porque nosotros Lo vamos a caramelizar ¿Si? Una cucharadita de salsa de soja Una cucharadita de vinagre Agua Esto le va a dar volumen Listo Agregamos Un pequeño chorrito de aceite Nos ocupamos de que esté Bien cubierto Y agregamos nuestra salsa Esperamos a que hierva bien Y agregamos Un chorrito De fécula de maíz Disuelta el agua Queremos darle el espesor Miren como se pone Chorrito más Y por último Chorrito De aceite de sésamo Listo Mira esta salsita La servimos Está buenísimo Y listo Le agregamos una semillita de sésamo Para darle un toque de magia Ahí lo tienen chinís El platazo del verano Súper fresco Súper rico Muy sudeste asiático Muy Ahí con un toque también De Hong Kong Sal Porque tenés una salsa hoisin Para acompañarlo Nada Nos vemos la próxima Con más Hong Kong Sal en casa Y con más recetitas de verano Vamos a ver A ver esto No se samos no le iría mal Increíble No se samos no le iría mal